Vamos a ser animales y vamos a pasar a ser seres, ponen el nombre que quieran, pero esto es como un ser extraterrestre, ¿cachai? Vamos a tener el mismo nivel. Esto es como decir que nosotros somos la nueva generación de seres extraterrestres. ¿Seremos tan afortunados para que nos pase esos alfates? Afortunados ni siquiera porque nos toque, sino por ser testigos. Pero ojo, que más adelante habla de aquellos que no van a seguir esta corriente. Tenemos otro video, vamos con la segunda patita, esto sigue diciendo la princesa del Japón. Just by themselves, they thought they can be saved. They tried to escape from this planet. Or they are digging the underground city under Atlanta, Norway, Holland, Switzerland, Australia. About 10.000 people elite could be saved by living there. Bueno, la princesa del Japón, pero ¿quién lo dijo primero, Felipe? Lo mismo, dígalo. ¿Y usted? Sí, pero ¿hace cuánto? Hace mucho rato. ¿Puede decir que ya hay unos bunkers para 10.000 personas distribuidas por Europa? Ya se los voy a mostrar. ¿Y Chile hay alguno? ¡Pah, está lleno! ¿Y por qué creen que compran terreno en el sur de Chile? ¿Por qué creen? Dígame usted. ¡Pah, está lleno! ¡No, si es para tener reservas naturales! El concepto de la elite, la población común y corriente. Son los elegidos, entre ellos. En el momento de científicos, tipos que una vez que la cosa pase o cambie, bueno, esas personas van a poder conservar la especie y mantener lo que hasta el día de hoy existe. Pero eso es una vendida pobada al final, nomás, absolutamente. Esto es lo mismo que esto de economía de mercado a mayor precio. Exactamente. Esos señores existen actualmente. Esos son los modelos de las cantidades de buques que se están mandando a hacer en cantidades industriales. Desde ya, algunos perseguidos claramente por la paranoia, pero otros, derechamente, casi como una casa de joven. Exacto, ocupando los propios terrenos naturales, como rechazo a la radioactividad o cualquier, digamos, impronta del sol y sus tormentas solares. Yo quería preguntar algo porque a mí me llama la atención la valentía de esta princesa de decir algo que tú habías contado. Ellos no la tocan, ¿eh? Por eso te digo yo. A mí sí, por eso. Hay una cierta protección de ella, la tranquilidad de ella, para poder atreverse a decir esto. Sí, es que, bueno, ella tiene, digamos, tiene aliados fuertes. O sea, ellas la cuidan también. Ahora, yo les quiero decir algo, ¿eh? Nosotros le cuidamos Salfate. Díganse, dime. No sé si sea una buena noticia o una mala noticia, pero es una noticia al fin y al cabo, que Salfate, si estoy equivocado, dime. Pero todo eso ya está comprado. Sí, por supuesto. O sea, tú no puedes decir, oye, que lleve lo que dijo Salfate, me voy a preocupar de comprarlo. Pero yo no le he escuchado a nadie. Nadie en Chile me ha dicho, oye, me compré. Oye, porque tú no tienes ruido, no tienes ruido, no tienes ruido, no tienes ruido, pero trata a lo que vos... Pero no eres amigo de los más, más, más millonarios de Estados Unidos, estamos hablando de Rockefeller. No, pero acá también hay alguien. No es como tu amigo pancha del precio. O trata de hacerlo, trata de comprarlo y no lo vas a poder hacer porque eso ya está vendido. Eso una vez que se construyó estaba vendido en verde, estaba comprado en verde. Exacto. Acentuando lo que está diciendo Felipe, por ejemplo, si usted tiene la idea de decir, ¿sabes qué? Ya, compadre, en realidad, qué bueno que me acabo de enterar esto porque me voy a poner en las pilas y me voy a meter con esta gente y me voy a salvar. Va a sacar los ahorros, muchachos. Si no te llamaron ya, si no te llamaron hace cinco años, vemos que no estás en la lista. Y punto, usted no está considerado. ¿Uno puede hacerse su propio búnker? Sí, pero es que la inversión, créeme que no te va a alcanzar porque necesita por subsistir una cantidad de tiempo y todo. Ahora, escúchenme. Lo que la princesa dice claramente es que es lo que están haciendo. Están tratando de evitar frente a este colapso quizá irracional que se provoque cuando durante tres días toda la tecnología se venga abajo. Cosa que hace poco, lo han estado confirmando, gente de la NASA con la cantidad de llamaradas solares puede que echen abajo todos los aparatos eléctricos. Ahora uno dice, chuta, ve que es insular, bueno, mala cosa. No, no es así. No es solo eso. Fijo, si no hay electricidad no hay agua. Si no hay agua no hay desplazamiento de alimentos. Bueno, si vienen todas las pailas. Pero atención. La princesa dice, y así se ha sabido, también está inscrito en el calendario media, tres días habla. La gente probablemente cuando ya pasa el segundo día va a creer que esta va a durar mil años. No, perdido nada más. Y ve ahí la luz. Por sobre todas las cosas. Con sustito. Con sustito. ¿Qué es necesario? Elemento natural. La Biblia en el momento dice que los que se salvarán son los que permanezcan dentro de sus casas sin tener que mirar hacia afuera. No recuerdo dónde salen. ¿En qué parte? Pero puede ser. Por favor. Pero puede ser. Por favor. Ok. Atención, vamos con el tercer video. We are so divided after 1913. The kind of people who believe in this kind of concept, the kind of people who don't, they're splitting very, very deeply. And all these decide the kind of people who don't understand this or not believing it or completely dark spiritual condition. They will be born to the other planet, just like the earth, this earth, there is a violence, there is a war. They will be born to the other planet. Toma, que se sepa, la cosa es tan simple y ya, y esto sí puedo confirmar que la Biblia lo dice otro. Digamos que el mundo está así, ¿cierto? Se va a dividir por la mitad entre aquellos que van a acentuar su parte materialista de división del resto. Porque algunos van a venir los cambios y no van a querer, probablemente van a querer cuidar los suyos, van a querer cuidar sus comodidades, sus ideales. Oye, y ojo, esto no es como la expropiación, digamos, en tiempos de otro gobierno, sino que tiene que simplemente como que va a haber una especie de regulación y equilibrio en las cosas. Y algunos no, pero algunos van a querer seguir mandando probablemente. Van a querer seguir intentando un cierto poder. Y no es que nosotros vamos a vivir todos felices, pero humildemente no, es que probablemente vamos a vivir con comodidad, porque la tecnología y los alimentos siempre han alcanzado para todo. Pero la idea de hacer que no alcance para todo es engrupiéndonos con precios irrisibles de cosas que deberían ser probablemente gratis o de autoproducción. Es la manera de poder controlar esos productos que van a ser mucho más escasos que ahora. ¿Cómo te controla de la mejor manera? Sí, vos estás muy bien pensado por estos desgraciados. Lo primero es que no alcance para todo, que es mentira, y que para los que alcance tenga que gastar harta plata. Lo que obviamente provoca una necesidad de conseguir plata, gastando mucho tiempo en aquello, para conseguir algo que te pertenecía por derecho propio. Finalmente, lo que habla la princesa, es que aquellos que luchan contra la corriente, serán naturalmente expulsados del sistema, y viviendo en un mundo similar a este, continuando y postergando la iluminación, viviendo en un mar de problemas, y viviendo quizás como a los tantos que ellos oprimieron, como un esclavo más de los juegos de otros poderosos en otras dimensiones, mientras que, esperemos nosotros, entendamos que esto es un mensaje correcto, un llamado a reintegrarnos con la madre naturaleza, y convertirnos en seres quintudimensionales. Chiquitito, 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 de aquí a esta fecha que la princesa da, que diciembre del 2012, nosotros, o sea, tú, obviamente, no yo, sino que tú puedes ir dando como más información, a lo mejor, o ir como preparando el camino, el terreno, para que estemos todos mejor, ¿o no? Haremos todo lo necesario. Y yo me comprometo a hacer un búnker e invitarlos a ustedes. Gracias, gracias, gracias.